La mano, la mano, la mano, la mano va diciendo Yo me he pensado que te he perdido, acá con un pinto no me hallo Me he tomado a la desvestido, donde las noches he llorado Yo he encarnado mi pasado, apostando por ti Recuerda en tu rechazo, bañé como un muchacho No tengo multiplicación, perdimos ritmos y razones De morir frente a mis errores, y yo no me llena el fiel Vente te grabando con él, con lobo niño ¡Dámonos! Nos propone el ser ¡Diciendo! Y por más que no te querré, no te hagas Sé que la pena es difícil, porque la llego de ocupar Mi lugar, por lo que digas, se agregó tu y yo ¡Ve! No sé, que nadie es Yo me llego loco a mi bien Señor, el caballer Vente te grabando con él, con lobo niño ¡Diciendo! Yo me llego loco a mi bien ¡Diciendo! 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 Y por más que no te hagas ¿No te hagas Sé que el caballer Yo me llego loco a mi bien ¡Diciendo! Señor, el caballer Quiere que el momento me cambie a ti No sé qué pasa ni tiempo Pero nunca voy a tener el cuello Nada hace todo para mí Tú vas con el tiempo para mí ¡Vámonos! Y yo, esta hora Quiere que el momento me cambie a ti ¡Vámonos! Y yo, esta hora Quiere que el momento me la voy a hacer ¡Vámonos! ¡Vámonos míos! Mi vida me pasa con sal Y al final ya te reaña ¡Ahí! Mi vida me pasa con sal Y al final ya te reaña ¡Suelta pa' acá, mami! Mi vida me pasa con sal Y aquí nadie te reaña ¡Sureique esa pedido para ver! Mi vida me pasa con sal Y aquí nadie te reaña ¡Mi vida me pasa con sal Mi vida me pasa con sal Y aquí nadie te reaña ¡Sero de túlo! ¡In aquí nadie te reaña! Mi vida me pasa con sal Y aquí no hay jamás ¡Vámonos míos! El momento me pasa con sal Me la primera parte Solo me va a estoy ¡Oh, oh, oh, oh! Mi vida me pasa con sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!